Mi nombre es Erika Mantilla, vivo en Cali, tengo 32 años y soy periodista. Yo soy egresada de la Universidad del Valle de Comunicación Social. Actualmente trabajo en una redacción digital, o sea, sí escribo todo el tiempo, pero no es escritura creativa. La urgencia y la necesidad constante de comunicar efectivamente, pues, creo que ha aumentado como las facilidades para identificar qué quiero decir y cuál es como la forma ideal de hacerlo. Los elementos a los que recurrí tienen que ver con esa ansiedad y con ese nivel de estrés tan alto en el que me he encontrado yo en ese momento. Y, pues, ya el hecho de que fuera íntimo sí es básicamente por el hecho de que eso es sobre lo que yo escribo siempre, ¿no? Como lo adicional es que por mi trabajo siempre estoy como retada a escribir y a comunicarme y a informar, pero no... es un trabajo completamente diferente, o sea, es una actividad completamente diferente. Entonces, siempre está como la tentación de hacerlo público y también el freno ahí de mano de, bueno, esto es muy personal, es muy íntimo, entonces al final se vuelve un poco la excusa para no hacerlo. Estoy un poco como a la casa de este tipo de espacios porque realmente no es fácil encontrar, pues, plataformas que hagan visible este tipo de trabajo, pues, con un evento tan singular y tan... pues, que toca a todo el mundo como la pandemia y que tiene que como sistematizarse toda esa información y es una gran forma de hacerlo. Fue curioso, no me disgustó. Pues, yo no sé si es un consejo. Creo que escribir hace... se va volviendo una necesidad y se vuelve una herramienta muy útil para conocerse uno mismo, como para explorar cosas, pues, es... sí, como un ejercicio independientemente de que no tengas planes de dedicarte a eso ni que haga parte como de los oficios de las profesiones y así. Es algo que deja muchísimo al que lo realiza y... y reconozco, pues, que parte de ese desinterés debe tener alguna relación con las dificultades que hay, por ejemplo, lo que hablábamos de... de los espacios para hacerlos públicos, pero realmente creo que no es mandatorio que todo sea público y que escribir para uno también, pues, deja... deja cosas, deja... permite como avanzar y crecer.